¡Hey, hey! ¿Pero qué pasa a todos mis amigos de YouTube? Amigos y amigas, bueno, pues ya les tengo la noticia del día de hoy. El día de hoy ya tengo más o menos los datos acerca de cómo son las nuevas ganancias de Uber Eats y el desglose... y el desglose de ellos. Vamos a empezar un poco. ¡Primero la intro! Bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar por lo más fácil, lo más simple. ¿Cuántas horas al día trabaja uno? En Uber Eats lo mejor de todo es que no tienes jefe. Tú eres tu propio jefe porque tú eres un prestador de servicios como repartidor. Por eso se llama socio repartidor. Pues hay en bici, hay en auto y hay en moto. Yo creo que lo más factible es que repartas en moto. Si no tienes moto, en bici puedes repartir. No necesariamente debes tener moto. Incluso, pues en coche es más cómodo, es más rápido. Incluso, ahora que se vienen las lluvias, esto va a ser un problemita para los que andamos en moto porque puede pasar mil cosas. Esperemos que a nadie le pase nada. Que todos tengan la mayor precaución porque andando en pavimento, las calles mojadas, pues necesitamos traer buenas llantas. Si traemos las llantas ya todas lisas, nos podemos correr, puede correr el riesgo de que nos caigamos y quedemos en el pavimento. No queremos eso. Bien. Trabajo un total de 8 horas al día. Puedes dividirlo en diferentes secciones, como tú veas conveniente. Puedes dividirlo, mira, por ejemplo, fíjate bien. Fíjate muy bien, carnalito. 4 horas de 12 a 2. 12, 1, 2, 3, 4. Son 4 horas. Bueno. De 12 a 2, ¿no? Desayunas, te echas una peli acá bien a gusto. Si tienes novia, ya sabes, pues un ratillo. Ahí te platican que vamos a pasear al perro, ¿no? Pues que sí, vamos a pasear. Así ya llegas en una peli y así. Ve Netflix. Ya después de ver Netflix, pues ya te bañas y todo. Estás bien arregladito, bien cambiadito para ir a repartir. Para llevar comida a los clientes que están bien hambrientos ya, la neta. Ya a las 12 de la tarde dices el cliente. ¡Ey! ¿Quién va a traer mi comida? Nah, pues habla por Uber Eats. A huevo Uber Eats te salva de un apuro, ¿eh? Bueno. 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. Puedes pegarle desde las 7 a las 10. 7 a las 11. De 7 a 11 hay pedidos. Todo ese lapso. Bien, esa es una cosa importante. Los pedidos. ¿Cuántos pedidos haces al día o a la semana? A la semana no los tengo contemplados. Muy bien. Chido, chido, no sé. Pero miren, aquí están unas estadísticas. Las estadísticas de lunes a jueves en pedidos al día son 11 a 15 pedidos. Pegándole 8 horas diarias. 8, 11 a 15 pedidos. Bien. Los domingos o los fines de semana, que son sábados y domingos con mayor demanda, te van a caer entre 20 y 18. Entre 18 y 20 pedidos. Legal. 20 y 18 pedidos. Ok. Los pagos. Bueno, aquí viene lo bueno. Ya, es que tanto bla, 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 bla. Echale con los pagos, mijo. A ver, quiero ganar lana, billetico, mijo. ¿Tú entiendes, no? Money, 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 money. Bueno. Se calcula todavía por kilómetros, obviamente. Bien. Los kilómetros en pago son 4.73 kilómetros, que es la distancia más larga ahorita de hoy, que me ha tocado. La tasa de envío se divide en 23.28 pesos. Ok, 23.28 pesos. Bien. Los pagos por servicio te pagan 9.13 pesos. Esto quiere decir que fue a un multiplicador de los más nuevos que están ahorita. Fue a 1.7. A 1.7 fue el multiplicador de hoy. En las mañanas, todas las mañanas está a 1.7. Lo más alto que estuvo fue a 2.2 hoy. Sí, de 7 a 10. Bueno, así lo quiso el tío Uber. Tío Uber, por favor, pónganos más promociones chidas. Que nos ponga a 5.0, a 6.0, a 8.0, pero a 2.5 todavía es muy poquito. Bueno, después el pago por servicio 9.13, el IVA por el pago es 1.46 y el IVA sobre tasa de envío 3.72. De aquí te van a descontar IVA, obviamente te van a descontar como 2, 3 pesos. En total, pues, ¿quieren saber cuánto es el viaje? De 4.73 kilómetros, 37.59 pesos. Ustedes díganme en los comentarios, ¿está bien, está mal para un recorrido de 4.73 kilómetros? ¿Está bien o está mal pagado? ¿Deberían de darnos más o deberían de darnos menos? ¿Ustedes cuánto hacen en un recorrido de 4.73 kilómetros? No lo sé, quiero escucharlo en los comentarios, a ver cuánto les gustaría que, o cuánto cobran ustedes por hacer un recorrido así, ¿no? Otra cosa muy importante son los multiplicadores nuevos. El multiplicador de 1.5 es de 0 a 2 kilómetros, está en un precio de 25 a 30 pesos. Bien, promedio. Si te vas mal y el tío Uber no te quiere, vos te pones a llorar y te va a pagar 17 pesos. Lo que le cobran al comensal te lo van a dar, sin promociones. Bueno, pues el multiplicador cuando está a 1.9 es de 0 a 2 kilómetros. Me tocó que está entre 33 y 37 pesos, más o menos. Y, pues, de 2.2 kilómetros, cuando está a 2.2, perdón, de 5 kilómetros en adelante te paga 44 pesos. Yo creo que de 5 kilómetros en adelante está chido, porque te paga 44 pesos. Y yo digo, madre mía, Will, ¿quién te paga 44 pesos en un envío de 5 kilómetros? Yo quiero cobrar en un envío de 10 kilómetros, 35 pesos. Ay, la notificación de Windows, perdonen ahí. Pero no, no se puede. O sea, 44 pesos, en este sí me va, me consta que está bien, 2.2 kilómetros. Y luego, uno doble, uno doble. Uno de 0.8 kilómetros, 25 pesos. Y el otro, de 3 kilómetros, 48 metros, porque calcula bien todo, ¿eh? Hasta eso. El tío Uber saca bien las cuentas. Dos viajes así, me tocó 70 pesos. 70 pesos. Ustedes díganme en los comentarios, ¿está bien o está mal? Doble viaje. Lo bueno de los dobles viajes es que, bueno, te paga uno, pero lo malo es que si llevas un viaje, terminas en la dirección, te lo cuentes de la dirección en donde entregaste el viaje. Y de ahí, te lo llevas hasta allá. La otra cosa sería, lo llevas hasta allá, pones entregado en la parte donde te lo llevaste el comensal, pero pues así está la dinámica. Te lo cuentan, no se puede, no se puede, es que no hay una lógica de cómo engañar a la aplicación para que el segundo pedido te lo cobren, por así decirlo, desde que lo agarraste, o sea, desde el negocio hasta la casa, porque serían más kilómetros. Pero si te están quitando kilómetros, porque en el primer viaje te cuentan en donde estás entregando en el primer comensal, y de ahí te vas. Pero no, 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 todavía en esta cabecita chula, preciosa hermana. No sé cómo, no sé cómo me entra la idea de engañar a la aplicación, no se puede, es que no se puede. Es algo difícil, no me voy a quebrar tanto la maceta ya, ok, pues son 70 bar. Pues así está la cosa, chavales. No sé por qué dices chavales, pero, oh, hostia, chavales, este, se me salió el español, tío, no. No, obviamente, pues todos queremos entrar a Uber, queremos ganar dinero en esta cuarentena. Pero así están las cosas aquí. Y no se les olvide que para todo hay en la viña del señor. O sea, sé que hay pedidos para todos, en realidad el mercado es muy grande, porque si algo llegó a Uber, a tu ciudad, a tu municipio, a tu estado, pues fue por algo, porque Uber hizo antes un estudio de mercado, dijo, no, pues aquí sí van a pedir tantas personas al día y vamos a necesitar tantos repartidores al día. Chido, órale, entra, le va. Y obviamente entran los mercadólogos, los publicistas, a todo lo que da, pum, pam, 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 pum. Como late mi corazón por ti, chiquita. Pues así, así estoy, así estoy yo contigo, bebé. No me abandones nunca, por favor, que yo te amo. Eso lo voy a decir, bebé, cuando te gano, bebé, estoy ensayando, huevo. Bueno, pues díganme qué tal les fue hoy. Si no salieron hoy, pues mañana. Me dicen, eh. Yo creo que mañana voy a subir este video, porque ahorita ya no tengo internet. Ya saben, aquí en México, cuál es el mejor internet también. Otra cosa, quiero que me recomienden, si hay buen internet aquí en Colima, quién vende, que sea súper rápido para subir todos mis videos así, a la velocidad de la luz, porque aquí, Telmex, no sirve, la verdad. Cuídense, brothers. Si me ven en la calle, háganle pipip. O me saludan. Regálenme un buen like. ¡Gracias! ¿Por qué? Gracias.